Hola amores, hoy vamos a hacer unos muñequitos de nieve. Yo utilicé dos tazas de coco rallado y lo licué de a poquitos para que me quede muy azucarado, como en forma, perdón, de azuquitar y sea más fácil para comer y sea más fácil para prepararlos. Así que aquí se ve la diferencia entre el coco que está licuado y el que no. Después de licuarlo muy bien, yo voy a apartar unas dos manotaditas en otra tacita que es para decorar mis muñequitos de nieve. Ahora voy a colocar la taza y media de coco rallado en un bol de plástico y le voy a estar colocando un poquito menos de una taza de leche condensada. Ustedes saben que esta leche ya es azucarada y es algo espesa. Y yo voy a ir mirando, voy a ir revolviendo, lo ideal es que me tiene que quedar con una consistencia un poquito dura. Todo el coco rallado me tiene que quedar cubierto de la leche condensada. Así que al ojo yo voy revolviendo y voy colocando más leche condensada. Y esta es la consistencia que yo necesito. Lo meto a la nevera por una hora. Mientras tanto voy a coger una cucharadita pequeña en un bol de vidrio y le voy a colocar tres gotas de colorante en gel para alimentos. Lo revuelvo muy bien y le coloco también un poquitico de leche condensada para que se prepare fácilmente. Tengo que revolverlo muy bien y me tiene que quedar totalmente rojo. Esto es para hacerle los botoncitos del vestido. La media tacita de coco rallado que guardé a esta tacita, yo le voy a aplicar media cucharada de escarcha comestible. Créanme que esos muñequitos de nieve se ven divinos porque te van a quedar brillantitos y si pones velitas o lucecitas en tu mesa mucho mejor. Para hacer los bracitos yo utilicé barquillos así que yo voy a hacer cuatro muñequitos. Con mucho cuidado, muy despacito y muy delicadamente vas a cortar los barquillos y allí te van a quedar los bracitos. Realmente de aquí en adelante esto es tu creatividad. Puedes hacerlos con canela, puedes hacerlos con diferentes alimentos tus bracitos. Aquí ya pasó una hora, entonces yo cogí una cucharita de la de sacar helados. En realidad con cualquier cuchara lo puedes hacer. Y sacas tus cuatro bolitas de la pancita y las vas formando y luego las untas con tu coco untadito de escarcha. Lógicamente si no tienes escarcha comestible así solito se te van a ver súper bonitos. Tú mismo vas formando tus bolitas. Yo utilicé palitos de pincho. Aquí lo importante es que me queden bien paraditos y que le digas a tu familia que deben tener cuidado porque tienen un palito o dos palitos que le vamos a colocar de pincho o palitos. Así que para que lo tengas muy en cuenta a la hora de servirlo a tu familia. También le haces las bolitas de la cabecita, vuelves y las untas con tu escarcha y tu coco de escarcha, perdón, y lo metes en el palito y ya te va a quedar formadito el cuerpo de tu muñequito de nido. Los ojitos yo se los hice con clavitos de olor. Es muy fácil, le entierras los ojitos porque los muñequitos todavía están blanditos y te van a quedar unos ojitos muy bonitos. Ahora cogemos el coco que tinturamos de rojo y con la puntica de una cuchara o con la puntica de un palillito vas a hacer los botoncitos. Queda súper llamativo y es algo que también pueden consumir. Para hacer los bracitos coloqué otro trozo de palillo de pincho y se lo cruzo por la cabecita y allí le cuelgo los dos barquillos y se ven muy bonitos. Tú le vas a decir a tu familia que este muñequito de nieve tiene un palillo cruzado en cruz, pero la verdad yo lo sirvo en cada plato con una cuchara pequeñita y les digo que se lo tienen que comer con esa cucharita y de esta manera no van a tener ningún accidente. Para que lo tengas por favor muy en cuenta. Ahora las bufandas. Yo compré unos gusanitos que se pueden estirar y como tenían los colores y se ven como bufanditas entonces es muy fácil. Yo las estiro y los coloco por un lado debajo de la cabecita y ya me queda mi bufanda. Como te dije anteriormente ya la decoración corre por tu cuenta. Puedes buscar varios dulcecitos para decorar tus muñequitos de nieve y te queden lo más parecido posible. Para hacer las naricitas yo utilicé cuatro maíces. La verdad quería comprar zanahoria y colocarles un trocito de zanahoria, pero se me olvidó. Así que aquí les voy a colocar un maicito y lógicamente también ellos se van a dar cuenta que no se van a poder comer el maicito. La verdad esto es para decorar la mesa, para disfrutarlo, para consumirlo, pero todo depende de tu creatividad y es muy lindo. Aquí ya yo con mis manos formo muy bien mis muñequitos que me queden paraditos como yo quiero y yo los meto en la nevera durante una o dos horas y los tengo listos para servir a medianoche, pero es bien importante que los tengan en la nevera para que queden duritos. Amores, la verdad, como les conté en mis historias de Instagram, estoy muy malita, pero yo no le quiero amargar la vida a mi familia, quiero pasar una noche bonita y hacerse las bonitas. Así que por eso decidí pararme y hacerles la cena y hacerles estos muñequitos. No importa si tú estás enfermo o pasando por momentos difíciles. Hoy recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, su cumpleaños y lo ideal es estar felices, estar contentos y pedirle que su vida esté a través de la nuestra, que nos cubra con su sangre preciosa y que siempre estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Un abracito comunidad y que pasen una Navidad muy, muy bonita.